Los procesos informáticos toman la vida de todo el mundo últimamente, sobre todo en esta circunstancia de pandemia. Por eso mi pregunta para vos, Delius, en particular es, ¿cuál es el vínculo? ¿Cómo vos te llevas en particular con lo que hace la digitalización del dibujo? Todas las perspectivas que tienen que ver entre la mezcla de la computadora y el trazo, el trazo de la mano. ¿Hay una interacción entre ellas? ¿Sos afín justamente a esos recursos? ¿Nos podrías contar, por favor, cuál es tu proyección en este sentido? Muchísimas gracias, señora Delius. Me llevo bien con la digitalización de ciertos procesos que tienen que ver con la ilustración. Tengo una línea más geométrica que la trabajo directamente en un programa que se llama El Illustrator, que me gusta mucho y lo manejo bien. Yo tengo una formación de diseño gráfico también, entonces esos programas los manejo. Para la revista Genios, que también colaboro ahí haciendo unas viñetas. En general parto de un trabajo con línea y después lo tengo que digitalizar. Y recién ahí lo pongo en la máquina y manejo el color con la máquina, el color de la línea también. Pero no es algo, digamos, que haga desde el vamos. En general yo siempre parto de un trabajo en lápiz. Mis originales son en lápiz y después de acuerdo a lo que esté trabajando los digitalizo o no. Y repito, en general me sucede más con los trabajos geométricos que prefiero utilizarlos en esas plataformas donde la geometría se maneja mucho mejor, como El Illustrator.